Antes de cenar y tal, voy a ver que cierro el juego y a ver si miro alguno más. No está en Netflix, ¿no? No. Ojalá. Está en la página esa que te pase yo, mi tele. Vale, moneda. ¿Vale salir cofres por tan lejos? Nueve cofres, tiene que haber. ¿Algunas sabes? Tiene que salir. Sí, seguro. Ahora es cuando llevo este un test saqueador y evaluación y me sale... Yo qué sé, me sale un botiquín marrón. No, mierda, mierda seguro que te va a salir también, ¿eh? Pero segurísimo. Pero ¿cómo se llama en español el nuevo killer? El engaño. El traicionero. Ah, el traicionero. Es que... En inglés se llama trickster y es como... Eso, ¿no? Ahora los hombres se le sacan de la polla. El deterioro, el traicionero... Luego lo que va a hacer el juego. Falta que pongan el próximo killer el atontado y ya está. ¿Dónde te imaginas el killer nuevo? El retrasado. Iba a ir por el mapa haciendo... Y te pegaba con el... Con el bastón ortopédico. Ese era lo mismo. La fiesta. Sin por Dios. Estoy dando dos compras. Adiós. Vale. Una caja de herramientas verdes. Es piranit. ¡Ey! Un botiquín lila para mí. Aquí hay un... Una caja de herramientas verdes si alguien la quiera. Anda, mira mi killer. Mierda, no había visto que había puestos ahí. ¡Oh, oh! Alguien tiene la perreza de que te avise a quien cuando está reparando. Así que voy casi. Eh... Creo que es el de... Es de piramide, eh. Sí, sí, es el piramide. Está conmigo. Es super... Digo que puede ser super, ¿eh? De que... Pero ¿se escucha el latido? O si yo... ¿Qué pasaba si te paga el motor con esa perre? Que volve a escucharse. ¿Qué? ¿Que no lo puedo escuchar? A ver. Si le pego una pata al motor no se escucha. Pero si... ¿Lo estáis escuchando? ¿Algiles? Sí, ahora. ¿Lo que es el latido? Eh... Me acerqué el motor pero no lo toqué por si acaso. Ah, tócalo. Sí, eso. El tema es que... Es para que vuelva a obtener latido. Si fueran mejor juntos creo que... Que se revele también el personaje en sí. Eso te iba a decir. Pero no sé si mejor juntos o la expito. No estoy seguro. Ok, ok. Estoy a punto de reparar un motor. Yo también. Pimba. Una caja de herramientas marrón. Lo estoy pasando como un enano registrando el cofre. ¿Alguien quiere un enano registrar la lina? Yo tengo. Yo estoy vendiendo un cofre a ver si me encuentro chávez. Encima de la torre de Cargonesta hay un... Hay un este. Una puta caja marrón. Eso te pasa por no dejarme reír tanto la vida. A ver, vamos a burgar. A ver, lo que salga te lo puedes quedar si quieres. Ah, si yo tengo algo que entiendo. No sé falta. Ah, una caja de herramientas verde. Qué bufí. ¿Alguien rompió todo el centro todo esto? No. No puedo. Lleva conmigo desde que empezó la partida. No, 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 no. Ni se te ocurra quitármelo. Es mío. Mira. Vamos a buscar tontes. Va a reparar que la misma va a hacer. No, 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 no. Vamos a dar al final. Te va a mandar al inframar. Sí. Finalmente un tuneleo. Ey, estás aquí. Hostia, que tienes un puto en el culo, macho. Saliste cagando hostias. Sí, a la spring. Ah, vale. Curarme aquí entre los dos, ¿no? Ah. Vale. Si llevas el bot... ¿Por qué no podrás que puedes llevar dos objetos? Eso sí que estaría gracioso. Me voy a buscarle otro rato. Te vas cambiando el objeto de mano, tío, o algo. Te vas a llevar un botiquín como el Resident Evil 4. Un botiquín, un maletín como el Resident Evil. ¿Te imaginas? ¿Cómo voy de objetivo? Un botiquín, una linterna, una llave, una caja. ¿Estás con el Kirin? Sí. Ah. Estoy mirando el espectáculo, lo siento. Ahí me ha dado. Lo problema va a ser que han vuelto a pisar el F. Sí, le ha cagado ahí. Te puedo hacer el morio donde lo pisas, una vez más, eh. No, no, el tema es que sí, lo puede volver dando la cosa. El tema va a ser que no lo pise la siguiente. Debería decir que se pueda quitar. Ah, no sé, tío. Ya que deshabilita el DS, tío. Buscamos totens, que yo estoy a punto de reparar el último. Se ha rompido. Yo no lo pongo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, esto no sé. Pues yo no voy a abrir el porto. La trampilla está al lado de la cosa, esta cuadra que está en el centro del mapa. A este me lo llevo al SAG y vamos. Se lo pasa a T. ¿Dónde estáis? Eh, no importa. Se ha quedado por ahí atrás buscándome, ¿sabes? Yo estoy en la trampilla. ¿Dónde está la puerta? Hostia. Bueno, pero es un guiri. No me voy a molestar en bajarlo. Adiós. No puedo hacer nada. Bueno, como tenga guardas de sangre nos vamos a reír. No sé dónde está la puerta, eh. Se está suicidando. Ah, la trampilla está aquí. Pero no sé dónde están las puertas, eh. ¿Gaby? ¿De dónde pudo el guiri, todo para atrás? Es alba al guiri, pero no sé si os iba a servir de mucho. No hay guardas de sangre, eh, chicos. ¿Quién es? No Vale, yo estoy abriendo la otra Me encanta porque me equivoco Quería cegarlo y me he salido sin querer Madre que me parió Está gracioso La pene de evaluación Aunque diría que me ha perseguido Toda la partida Lo siento ¿Alguien quiere un botiquín? No, no Muchas gracias De repente saco un botiquín